Muy bien, continuamos, continuamos aquí en Diálogo Urgente. De inmediato vamos a la entrevista central del día, de la mañana, con el Honorable Senador por la República, en representación de Barahona, José del Castillo Sabiñón, quien es senador por el Partido de la Liberación Dominicana. Senador, bienvenido a Diálogo Urgente. Bueno, un placer estar con ustedes. Yo pensé que tuve que decir la entrevista de la semana. Es de la mañana. Bueno, como uno de los pocos senadores, de los pocos políticos, que uno puede hablar profundamente en un criterio de temas jurídicos, de temas económicos, de políticas, de sociologías, se mete profundo y sabe que va a tener un... Y de arte también. Estuve leyendo, por cierto, hace poco, ahora, hace un ratito, don José, su padre, que estaba escribiendo sobre un varito, porque es un grande en eso también. Migo, estaba obligado a ser una estrella. Gracias, gracias. Senador, ¿cómo está Barahona? Bueno, Barahona literalmente está ardiendo. Yo te decía ahí antes de que iniciáramos que hay una situación que está afectando, digamos, desde el punto de vista medioambiental a la provincia, y son los incendios forestales que se han producido en la región, que también están ocurriendo en otros lugares, porque estamos en una sequía hace ya algunos meses. Y ustedes ven el caso de Valle Nuevo, por ejemplo, que está sucediendo lo mismo. A veces intervienen manos criminales también, es decir, probablemente agricultores o algún que otro horno de carbón, ¿verdad?, que sucede mucho en nuestra región, porque nuestra región es una región seca, llueve poco y se presta para este tipo de situaciones. Pero, en muchos casos, de manera espontánea, se produce el incendio por lo mismo que te acabo de mencionar. Entonces, aprovechar para insistir con el Ministro del Medio Ambiente, ya sucedió una situación y era que la brigada forestal dispuesta para trabajar estos temas fue cancelada al ingreso de este ministro y se ha estado trabajando con personal de Pedernales, incluso de La Vega. Entonces, evidentemente que la respuesta no ha sido la más eficiente. Y nos urge que haya una solución al tema. ¿Esa es la brigada que respondía para ahora? Correcto. Por razones que yo no desconozco. Se dice que había unos manejos un poco turbios en el tema de las brigadas. Pero, decía que impacta mucho a la cotidianidad de los baroneros porque está afectando la humareda, el municipio cabecera de Barahona, con los consecuentes inconvenientes que eso genera, incluso para la salud. Entonces, este es uno de los temas que ahora mismo está impactando a la provincia. Luego, por otro lado, la acción del gobierno ha sido tímida en la provincia de Barahona. Incluso yo, el año pasado, denunciaba que, por primera vez en la historia, desde hace mucho tiempo, Barahona había recibido uno de los presupuestos para inversión pública más bajo. Tradicionalmente, el presupuesto de inversión de la provincia está por el orden de los 2.000 millones de pesos. Se le colocó en el año 2022 400 y tantos millones de pesos, pero ocurrió igual en el caso de Independencia. ¿Pero 400 millones menos o más? No, total. ¿Apenas 400 millones? ¿De 2.000 a 400? Ah, pero bien. Bueno, el año anterior eran cerca de 1.000. Fue recurrentemente disminuyendo. Por suerte, ya este año, pues, se asignó un poco más. Se llegó a 1.200 millones de pesos. Y uno esperaría que la inversión pública se manifieste en Barahona. Este, porque es una provincia muy pobre, que requiere de infraestructura, y tú sabes que para atraer inversión, tanto local como extranjera, lo más importante, desde el punto de vista del gobierno, es crear las condiciones, sobre todo, de inversión de infraestructura. Pero con la retajera de inversiones que mencionó el presidente de la República, ¿no llegó ni una sola inversión de infraestructura a Barahona? No, 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 digamos que ni, pero muy poco, es decir, se le ha dado continuidad la carretera en Enriquillo-Barahona, que es una obra que ya tiene cerca de 10 años, que el gobierno pasado dejó bastante avanzada. El tramo, digamos, que este gobierno ha puesto énfasis, el tramo entre San Rafael hacia Enriquillo, que es un tramo complejo, porque de un lado tú tienes el mar y del otro la loma. Entonces, requiere mucho movimiento de tierra. Se ha estado trabajando en esto, sobre todo, de cara al proyecto de desarrollo de Pedernales, que evidentemente la ruta o el ingreso de acceso terrestre a la provincia de Pedernales pasa por Barahona. De hecho, hoy en día nosotros recibimos un beneficio de ese turismo local que quiere visitar Pedernales, se queda, por la ausencia de habitaciones en Pedernales, se queda en Barahona, y desde allí visita el Valle de las Águilas y otros atractivos turísticos de la región. Luego el gobierno inauguró recientemente, porque tú sabes que se apresuraron a la inauguración de muchas obras, para que el presidente pudiese exhibir en su discurso ese rosario que tú mencionas. inauguró la carretera, la circunvalación de Asua, que acorta la distancia entre Santo Domingo y Barahona, pero nosotros la habíamos dejado más de un 70%. Incluso esa obra todavía no se ha terminado. Se inauguró, sí. Pero el ministro de la República habló de un 35%. Bueno, habrá que ver, a lo mejor pegó esa con la de Baní y sacó ese porcentaje de ella. Pero no está lista. Es decir, yo que me toca transitar, ¿verdad? Recurrentemente, que ya la he pasado en varias ocasiones luego de su inauguración, ahí se está trabajando. ¿Por qué no? Se inauguró sin haber finalizado. ¿Se está trabajando todavía en el ciclo molestado? Sí, sí, sí. ¿Y qué le faltaba eso? Bueno, le faltan muchísimos detalles que se están trabajando ahora mismo. Señalización, alumbrado. Las brigadas están trabajando la entrada y la salida. De hecho, la entrada todavía presenta un proceso de finalización. Todavía están los muros New Jersey, las divisiones. Se entra un poco, peligrosa, por cierto. O sea, que es una carretera que llevó mucho... ¿De hecho, el primer día hubo un accidente? Ya ha habido varios. Pero, cosa que es normal, porque es una carretera. Pero, yo tengo la impresión de que esa carretera le va a costar la vida a mucha gente. Porque es una carretera que llevó mucho material, está un poco elevada y da la impresión de que es muy estrecha. Entonces, habrá que ver cómo eso se... A través de la debida señalización y demás, eso se combate, ¿no? Senador, en el Pacto Nación que el presidente llamó a los partidos, se llamó la atención que el Partido de la Liberación Dominicana y el PRD, pero usted le compete el PLD, no asistieran y hasta una excusa que no cayó del todo bien, de que eso era una pérdida de tiempo. ¿Eso fue tan exitoso? ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, eso no se ha discutido en el seno del Comité Político, que es el órgano ejecutivo del partido. Que yo sé, porque yo soy miembro de ese organismo. Sí. Pero el secretario general dio una declaración, que es la postura institucional. Yo sí estoy de acuerdo con algo, es decir, es evidente que esto carece, digamos, de un fundamento metodológico. El presidente de un discurso dice que llama un diálogo sobre el tema a toda la fuerza política. Parece una acción más, digamos, de campaña que un esfuerzo real, porque lo que tradicionalmente se hace es que se presenta un documento con una serie de planteamientos, de líneas generales, de acciones que el gobierno piensa tomar, y se circula, verdad, entre los sectores políticos, por un lado, y sociales y demás. Entonces, luego se llega a esta reunión a una plenaria, pero esto parece la continuación del discurso, es decir, una manera de validar que el presidente efectivamente lo que planteó el 27 de febrero no va a caer en eso, en un elemento de discurso, por ahí simplemente. Entonces, jugar ese juego para validar eso realmente no tendría mucho sentido. De hecho, ya ha habido reuniones previas, incluso en el Consejo Económico y Social, es decir, y el gobierno ha desistido de darle continuidad a los temas. ¿Usted casi está diciendo lo mismo que Charly Mariotti? Y de convocar a nuevas reuniones, no creo que sea la verdad, además. Entonces, allí fueron partidos muchos aliados, o que quieren ser aliados, pero, nada. ¿O sea, que fue estratégico eso, Senado? Pues, definitivamente, es un hallante, un hallante más. Miren. Pero yo estoy seguro que si al PLD se le presenta un plan, unas líneas generales, y se plantea una discusión seria sobre el tema, el Partido de la Liberación Dominicana va a participar, porque yo estoy totalmente de acuerdo en que este es un tema que no debe ser politizado y que requiere una acción purificada. Definitivamente lo politizó el gobierno. El presidente, evidentemente. El presidente le está sacando filo, ventaja a esa política, a ese tema. Lo cual, hasta cierto punto, es natural, ¿verdad? Porque ese es su, es parte de su, es una arista de su rol como presidente de la República. Pero no, es una, no tiene ni siquiera un trasfondo de decir, ¿qué es lo que se está discutiendo ahí? O sea, vamos a llegar ahí, miren, ¿qué es lo que ustedes creen de tal cosa? Eso no es un método de discusión, de un pacto que debe basarse en líneas generales, en compromisos que se van a subir, que se discuten previamente, y no en una plenaria como esa, sino a niveles técnicos incluso, para luego entonces ser sometidos. Tú el que haya participado en un diálogo, en una discusión, sabe que es así que se hace. ¿Y no era mejor, senador, participar y luego refutar lo que sea? ¿Participar de qué? Porque eso ahí fueron a tirarse una foto. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuáles fueron los planteamientos? Bueno, el país no lo conoce, pero vivió la foto. Entonces, lo que evidencia es que hay un trasfondo más político que de fondo. ¿El país está tan bien como hizo el gobierno económicamente? Bueno, yo habría que preguntarle a las amas de casa y a lo que, y hasta uno, porque uno va al supermercado también, si, como dice el presidente, estamos comiendo más y con menos. Es decir, que con el salario que hay ahora se compra más comida. ¿Es un instrumento económico el índice real para medir cómo van las cosas? Yo creo que fue desafortunado eso. Yo creo que el que le puso al presidente ese párrafo y le hizo un daño. Y a lo mejor él, de manera, digamos, naif, accedió a eso, porque, como tú le dices a un pueblo, que en los últimos 36 meses, en los últimos 24 meses, perdón, de la gestión, no solamente por malos manejos del gobierno, sino evidentemente de una crisis internacional, ha experimentado un 30% de incremento en lo que es el segmento de alimentos y bebidas de inflación acumulada. ¿Cómo tú le dices que está comiendo más con menos dinero? ¿Qué es lo que quiso evidenciar con el pollo índex? Tuvo que llegar hasta el 2011, porque no le dio ni con el 2021, ni con el 20, ni con el 19, ni con el 18, ni con el 17, ni con el 16, ni con el 15, ni el 14, ni el 13, ni el 12. Tuvo que llegar al 2011, donde el salario mínimo era 7 mil pesos, y había una crisis internacional de materias primas, que había incrementado los precios de los alimentos, maíz, soya y demás, y el precio del pollo había experimentado un incremento coyuntural. Ahí fue lo que le dio. Entonces, es evidente que se hace un ejercicio interesado, pero yo hasta cierto punto diría yo que desafortunado, vuelvo y reitero, porque no es eso lo que está viviendo la gente. La gente lo que está viviendo es que con el salario mínimo no se cubre ni siquiera la canasta básica. La canasta básica, de acuerdo a los datos del propio Banco Central, los datos oficiales, está en 26 mil pesos. Y el salario mínimo promedio en la República Dominicana es 14 mil pesos. Entonces, hay un diferencial que no le da a la gente para cubrir ni siquiera su necesidad de básica en términos de alimentación. Entonces, ¿se valora que él dijera en el discurso que va, instruyó al ministro de Trabajo para reunir el Consejo para un aumento salarial? Sí, claro. ¿Ustedes lo valoran eso? La pena que ella, que se esperara tanto tiempo, ¿verdad? No sé por qué. Si eso se pudo haber hecho el primer día. ¿Qué le pusieron en el 2011, senador? ¿Cómo usted ve aquello de que él escogió a Leonel Fernández como ya su competidor? Mira, a mí no me parece que fue dirigido a Leonel, aunque algunos lo han planteado de esa manera. Porque evidentemente el 2011 cae dentro del mandato del expresidente Fernández. Lo que pasa es que el único año que le dieron los numeritos para decir que se compraba menos pollo que ahora fue ese. Porque en todos los otros, en el año 2019, que es el año de comparación, porque fue el último año, digamos que normal, que vivió la economía dominicana antes de la pandemia. Por ejemplo, hacer las alusiones con relación al 2020 no es justo, porque todos los números van a ser muy buenos cuando tú comparas con un año donde la economía decreció casi un 7%, ¿verdad? Porque estuvo paralizada. Y él lo hizo mucho, recurrió a eso en su discurso muchas veces a comparar... La comparación debe ser con el 2019. En el 2019 se compraban 235 libras de pollo con ese salario que él planteaba. En consecuencia, lo que ha pasado es que el PLD... O sea, casi 40 libras de pollo más. Eso es lo que se compra ahora. Pero que es verdad, pero yo te pregunto a ti, ¿tú no vas al supermercado? Han subido los precios. Hay una inflación que él admite, incluso, porque evidentemente el presidente conoce el tema, y que yo debo reconocer que en gran medida es consecuencia de una situación internacional que estamos viviendo y todos conocen, pero el gobierno no ha tenido la capacidad de manejar esa situación inflacionaria, ni el impacto sobre todo en la población de menores ingresos, que en ese quintil, en el quintil más pobre, que es el número uno, la inflación es mayor que el promedio, porque lo que más ha experimentado incremento son los alimentos. Y ese quintil consume, gasta más dinero, cerca del 90% de su ingreso, en alimentos y bebidas. Estamos hablando de que ahí la inflación está 8.1%, cuando el promedio nacional es 7.6. Fernando, mire, muchos concluyen que la política macroeconómica no ha sido mala, ha sido más o menos acertada, pero que parte de ese aumento de los precios de la ganancia familiar se debe a que la política agropecuaria ha sido desacertada, ¿es así? Bueno, a pesar de lo que se ha dicho, de lo que incluso se planteó en el discurso, lo que yo he percibido, lo que veo en mi región también, que es una región agrícola, es que ha habido un abandono del sector agrícola. No se le ha dado el apoyo, desde el punto de vista financiero, ni técnico, incluso los programas que implementó el Partido de la Liberación Dominicana, que yo te diría, no porque haya sido el PLD, ya son logros del pueblo dominicano que deben preservarse. Están todos abandonados, empezando por el programa, el UPED, aquel programa de desarrollo agroforestal, que apoyaba a los productores de café, para mencionarte un caso, que en el proceso de renovación y sustitución de la variedad que anteriormente era afectada por la arroya, eso está totalmente abandonado, ya no se le da abono, no se le da el apoyo. Entonces hay una situación generalizada en el sector agrícola de pérdida de su capacidad productiva. Bien, senador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un honor. Voy a llegar más temprano la próxima vez. Bien, senador, el senador de la provincia Barahona, José del Castillo Sabiño, que estuvo con nosotros, representación del Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes y nosotros nos vemos el lunes, a partir de las 6 de la madrugada. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!